Otra cosa que me ha hecho mucha gracia ha sido que esta madrugada se ha filtrado la lista de Epstein, ¿vale? Bueno, se ha filtrado, ha salido la lista de Epstein con nombres y demás Y ok, hay nombres de personas famosas, hay nombres de... Estaba Michael Jackson en un principio, pero él dijo que no quería nada en concreto, pero bueno En principio no sé si es que se ha filtrado o que no tenía que haber salido aún, pero ha salido No sé cuál ha sido la movida Pero a mí uno de los nombres que me ha hecho mucha gracia que es Stephen Hawking, ¿no? Stephen Hawking, el científico que iba en silla de ruedas con... Con Ela creo que tenía, no me acuerdo, con esa enfermedad tan heavy Pero me ha hecho mucha gracia porque la gente empezaba a decir No, ostras, es que no sé qué, es que no sé cuántos, es que... Ese hombre... A ver... En la isla de Epstein pasaban muchas cosas ¿Vale? Pasaban cosas muy turbias Había gente que simplemente era invitada para, yo qué sé, para hacer una cena o para hacer una gala o tal Eh... A ver... Yo... Es que me hace mucha gracia Yo no veo a Stephen Hawking... Eh... Hacer ciertas cosas, ¿vale? No porque sea un tipo de persona, en concreto, sino porque físicamente no puede ¿Vale? Entonces, que el nombre esté en la lista no indica nada Turbio, por su parte, de momento, no se sabe Todavía se tienen que... Tienen que salir más cosas y demás Estoy porreando a uno Eh... Las armas cuerpo a cuerpo en el The Final son horribles O sea... Eh... Que alguien me explique qué utilidad tienen, porque yo no se la encuentro, ¿vale? Pero... Pero que lo de Epstein y Hawking es como... A ver... Eh... Chicos... Cabeza ¿Vale? Es decir... Que sí Que habrá muchos nombres, que no sé qué, que no sé cuántos Que se os pueden caer mitos, que no sé qué, no sé cuántos Pero también tienes que tener en cuenta un poco la... O sea... Lo imposible, ¿no? Y es... A ver... A no ser que Stephen Hawking se hubiera pasado toda su vida Eh... Fingiendo Que tenía una enfermedad Que lo dudo mucho Eh... Que no os alarméis ¿Vale? Que no... Que no digas... O sea, no, es que este hombre ha hecho... A ver... ¿Qué es lo que digo? Que había guateques, que había fiestas Que había galas, que no sé qué, que no sé cuántos Que no os extrañéis mucho porque haya habido un nombre Que... No sé qué... Que puede ser un poco durbio Pero... También pensad en... En lo que es posible y lo que no He visto la cantidad de gente en Twitter Diciendo que si es Stephen Hawking Será no sé qué Y dicen... A ver, tío Que el tío no podía... Ha 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 ha!